Hola seguidores, otro video corte. El tema de hoy es subluxación vertebral. Voy a estar contestando algunas preguntas de mis seguidores en Facebook en vivo. Listo, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué es una subluxación vertebral? Una subluxación es cuando una o más de las vértebras en la columna están mal posicionadas o pierden su alineación. Acuérdate que la columna está hecha de 24 vértebras movibles. Si tuviéramos un pedazo de hueso sólido, no pudiera existir una subluxación. Pero si tuviéramos un pedazo de hueso sólido, entonces no pudiéramos hacer esto. Tenemos mucho movimiento y ese movimiento es porque la columna está segmentada. Por ejemplo, es vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco y así. Así puede haber movimiento. Todo en la vida tiene bueno y malo. Porque pueden ocurrir subluxaciones, que son cuando las vértebras se mal posicionan y eso causa nervio pellizcado y alguna vez se contractura sin dolor e inflamación. Eso es lo que es una subluxación y eso es lo que trata un quiropráctico.